Los productores de arroz en la zona sur del país interesados en comercializar su producto por medio del Consejo Nacional de Producción deben registrarse ante la institución. Este proceso lo tienen que hacer desde este lunes y hasta el viernes 24 de junio, que fue el periodo que se dispuso para tal fin. Se habilitaron dos formas de registro, en físico, al cual es con cita previa y se asignarán en el horario de 7 y media de la mañana, 3 y 45 minutos de la tarde. Deberán presentar únicamente la cédula de identidad. En el caso de la región brunca, deben llamar al número telefónico 2771-7100. En el caso de digital, las personas interesadas pueden solicitar el formulario a la dirección de correo electrónico registroproductores arroba cnp.go.cr. Los datos recolectados serán de uso exclusivo de la institución. Recordemos que en la zona sur del país, principalmente en el cantón de corredores, hay una siembra importante de arroz.